Jared Burgetti nació en Culiacán, Sinaloa y con sólo 20 años debutó con el Atlas de Guadalajara y aunque se destacó como rematador desde muy joven, vivió sus mejores momentos en el norte con el Santos Laguna. Fueron ocho los años que Jared pasó como jugador verdiblanco, jugó más de 300 partidos y anotó 205 goles con la camiseta Santista y si dejó al equipo de sus amores, fue para cumplir una misión, llevar alegría al equipo de su ciudad como jugador de dorados y justo cuando nadie lo esperaba, a un año del Mundial de Alemania 2006, cumplió el sueño europeo, aunque lo hizo a edad tardía, 31 años de edad, al firmar por el Bolton Wanderers y plantar la bandera tricolor como el primer mexicano en la Premier League. Tras una temporada y sólo un par de goles, tres años, Borgetti saltó a la aventura, vistió siete playeras diferentes en sólo tres años y dijo adiós, se retiró como futbolista de León en la Liga de Ascenso y por aquel entonces como máximo goleador en la historia del trip. Se despidió como un hito del deporte con 46 goles en selección y una obra de arte en Corea-Japón 2002 cuando venció a Buffon y compañía, con un remate de cabeza que pasó directo a la eternidad, al igual que su carrera, porque zorro del desierto habrá sólo uno. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los vídeos que tenemos para ti.